Finalmente fueron transferidos a la Corporación Municipal de Educación de Ancud parte de los recursos solicitados al Ministerio de Educación para saldar la deuda del 30% de las remuneraciones del mes de septiembre de casi 580 funcionarios del sector. Esto tras un largo periplo que desde el 3 de octubre además significó asumir un paro de actividades, incluida la toma del edificio municipal. Recibimos 170 millones de pesos de los 220 que fuimos a solicitar al Ministerio de Educación. Ese traspaso fue hecho del Ministerio hoy día como a las 11 de la mañana. En este momento ya fue enviado las planillas a los bancos, así que el día de mañana los funcionarios deberían estar recibiendo en sus cuentas corrientes el restante del 30% que se les adeudaba, ya para que estén todos en conocimiento de esa información. Si bien el monto solicitado ascendía a 220 millones de pesos, en definitiva la transferencia fue de 170 millones, lo que llevó a la Corporación Municipal a suplir la diferencia en tanto se espere que a través de una modificación presupuestaria la Municipalidad consiga transferir los 50 millones restantes a la Corporación de Educación en un procedimiento que en lo inmediato le permite al sostenedor dar cumplimiento al pago de la deuda. Por el momento de recursos propios que son recuperaciones de licencia médica y otras cosas, por mientras lo va a cancelar Corporación de esos recursos, pero sin embargo estos van a ser solicitados durante la semana que viene al municipio para que sea traspasado a través de modificación presupuestaria. Así las cosas, el viernes se espera que todos los trabajadores tengan en sus cuentas el pago de lo adeudado en sus remuneraciones de septiembre. Aquí la Secretaria General de la Corporación explicó además las razones del por qué se crea este nuevo déficit extra que afecta las remuneraciones líquidas de los funcionarios. El Ministerio hace un descuento que estaba dentro de la legalidad, que era el 27% de retención de las subvenciones por el no pago de imposiciones a los funcionarios, descuento que no se venía haciendo de meses anteriores, entonces eso aumentó el descuento de la subvención en 90 millones de pesos, que fue lo que nos llevó a no poder pagar ya este mes el 30% de las remuneraciones de los funcionarios. Aun cuando sigue pendiente el curso de acciones para resolver el déficit que se deberá cancelar a partir de octubre y hasta febrero del próximo año, el desafío primero es retomar las clases y en especial que se entregue el edificio de la municipalidad para continuar con las gestiones que permitan asegurar la búsqueda de los recursos faltantes. El compromiso siempre fue pagar el 30% y al menos ya dejar el municipio libre para que puedan seguir trabajando y de lo contrario tampoco tenemos cómo conseguir recursos para que el municipio nos pueda hacer los traspasos a nosotros, o sea, si acaso el municipio sigue tomado, no hay forma de que el municipio genere recursos para que nos pueda apoyar económicamente, entonces es aún un déficit y un problema mayor el continuar con la toma del municipio. En tanto se espera, la mesa de educación asuma el compromiso de poner fin a las movilizaciones que se arrastran desde el 3 de octubre pasado, se trabaja en el calendario de recuperación de clases, las que abarcarán diciembre, en tanto en algunos casos hasta enero próximo, situación que se indicó será comunicada oportunamente a cada establecimiento educacional. Amén.